¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie TechKid and Redstone, creo que el número 13. El primer capítulo también es 2013, ya es casualidad. No lo estoy grabando el día 13, que ya sería el tope de rotope. Y lo vamos a dedicar al Technipack, ya que para TechKid es necesario, bueno, necesario, recomendable tener este, descargarse este pack. No tiene nada, dejaré el link, aunque suele venir en la serie abajo, lo dejaré en este caso especialmente, remarcándolo, para que le deis aquí, Techni Launcher. Lo descargáis y lo que vamos a ver es los distintos modpads que trae, que son muchos uno a uno. Bueno, ha cambiado, hay una nueva versión de TechKid, la estáis viendo ahí, TechKid Lite, bueno, yo lo digo en español, TechKid Lite. También tenemos TechKid Classic, que es con la versión anterior. El hatmini, ah, bueno, el Technipatch, perdón, Ball y hatmini. Pero bueno, vamos a, bueno, vamos a ir a verlo in situ. Lo primero es descargarlo, instalarlo. Y pasemos al siguiente paso. Y este es el aspecto del nuevo lanzador. Creo que salió ayer o hace poco, porque la semana pasada lo estuve probando, antes del fin de. Y había cambiado lo del Ball, pero no estaba el TechKid Lite, no tengo que mirar luego la fecha. Ahora, sí comentar que para usar la versión al 100% y logarte cuenta premium, no vale para la gente no premium. Si no metes la clave, creo que si te deja offline probar los mods. Creo, no lo puedo asegurar. Luego lo miraré, intentando entrar con una cuenta de mentira, a ver si me deja, y lo comento al final. Al final también tengo una pequeña sorpresa, luego ya lo comentaré. Y lo que vamos a hacer es ir viendo cada mod, cargándolo, jugando un poquito, viendo la lista de, bueno, cada pack de mod, para hablar con propiedad. Viendo la lista de mod que tiene cada pack. Y poco más. Yo creo que con esto se verá. No vamos a ver cada mod en particular, sino la lista. Y si sé de qué va, comentaré para qué es. Porque bueno, yo al TechKid ya juego bastante. A mí me se olvida comentar que también viene. Anteriormente aquí voy a ir la lista. ¡Hola! Esto también es nuevo. Te puedes hacer tres Custom Pack. La caña de España. Bueno, Hand Mine, Jog Boss, que es la serie que yo tengo, Ball, TechKid Classic, TechKid Light y Tendin. El orden que voy a seguir, seguramente el TechKid lo deje para el final. Y la primera que vamos a ver será Vanilla, que es la más simple. Lo del Custom Pack lo acabo de ver. Me lleva la sorpresa. Agradable, pero lo acabo de ver. De todas formas, ahora lo miraré mientras voy haciendo el vídeo. Y también lo comentaré al final, como lo de la cuenta que he comentado. Bueno, venga. Pero vamos al lío, que si no se me hace un vídeo de tres horas. Venga. Primer pack. Vanilla. Vanilla, o vanilla, como se quiera decir. Vamos ahí. Ya está cargada la versión. La he puesto en español. Como veis, es el Minecraft 1.4.6. Y no tiene nada que explicar. Es la versión base, donde podemos crear un mundo. Sí puede utilizarse para tener dos versiones en el mismo ordenador. Es decir, el Minecraft normal, que está en la carpeta .miniCraft, lo podéis actualizar. Y este no. O al revés. Este lo actualizáis y el de la carpeta .miniCraft no. Y así podéis tener las dos versiones. ¿Para qué puede ser útil esto? Para cuando se carga una nueva versión de Minecraft. Ahora, por ejemplo, vendrá la 1.5. Que podamos jugar... Porque, a ver, voy a explicar bien. Y me voy a mover el micro que petarde un poco. Cuando hay una nueva versión, la 1.5, los servidores tardan un poco en actualizarse, lógico. Hasta que sale la versión correcta de Gookit. Entonces, ¿qué nos pasa a los jugadores que nos conectamos? Pues que, por un lado, tú quieres ver la versión nueva. Y por otro lado, no quieres dejar de jugar a tu servidor favorito. Pues de esta manera podéis hacerlo. En el Minecraft tenéis la versión antigua para cargar en el servidor. Y en este, por ejemplo, tenéis la nueva para ver las novedades o lo que queráis. O algún otro server que juguéis que ya esté actualizado, pues podéis jugar a los dos. O al revés, en esta la antigua y en la otra la moderna. Bueno, no me enrollo más, que esto no tiene ninguna explicación. Porque es el Minecraft de siempre. Y no hay más. Así que pasemos sin más dilación al siguiente pack de mod. Está consultando que viene un link en el mismo Techni Launcher sobre los Custom Pack. Se pueden hacer Custom Zik, como veis aquí. Vamos a traducirlo. A ver si no... Postal de encargo, que es Custom Pack. Construyes tu propio modpack privado. Hoy estamos muy contentos de presentar una nueva característica del Techni Launcher. Cremallera personalizada. Que traducción me hace. O sea, pack personalizados. No son cremalleras, creo que son zip. Esta característica permite a los usuarios entrar en una URL a un archivo zip personalizado, que se extraerá a través del modpack, un directorio base, después que se descarga esta función. Bueno, lo voy a mostrar al porqué. Hoy estamos increíblemente felices porque han realizado una nueva feature, o sea, una nueva opción al Techni Launcher, los Custom Zip. Esta opción permite a través de una URL cargar un Custom Zip y extraerlo en un pack base, o en un directorio base, después de descargarlo. Con esta característica podremos diseñar en los operadores de server, tener ahí su zip especial, con los mods especiales, que son extra mods, etc. Y a través de estos Custom Zip, puedes poner la URL y ya está. Simplemente creo que hay que seleccionar actualizarlo, luego introducir el link que irá en algún fichero o en alguna opción. Ahora lo buscaré. A ver si lo encuentro, dónde poner ese link. Y directamente, bueno, aquí te lo explica en un vídeo, pero tampoco lo vamos a ver. Para quien esté más interesado, que le remita a esta página, que la pondré abajo en la información y que luego suelte. Y la matización que quería hacer es que la anterior, la vanilla, es una versión sin mod. Que no lo he dicho, pero hay que decirlo, es el Minecraft sin mod. Si queremos un Minecraft con mod, podemos usar esta versión Custom Pack, o Custom Zip, como se llama. Nuestro privado modpack para los servidores. Muy útil, de verdad. Pasemos ahora sí, al siguiente, entrarán la captura, porque el capturador, yo le da, no sé si ahora lo veréis si ha salido o no. De todas formas, ahí se ve muy claro, Custom Zip, ponéis la URL y podéis cargarlo tal. Y ahora sí, pasemos por la tercera vez, y definitiva, que la tercera va la vencida, al siguiente pack de mod. Hasta ahora. Primeramente, comentar que en la última frase se ha cortado un poco, pero bueno, creo que se entiende que en el botón de Options le dabas, y ahí veis lo del Zip para los pack mods personalizados. Os pido disculpas por ese pequeño corte, ha sido algo del capturador, al darle al botón, no me ha cogido la primera parte, solo la segunda un lío. Bueno, esto ya es en la anterior parte. Vamos ahora al nuevo pack de mod. Si veis, es Minecraft 1.23, la versión que utiliza, que solo lo tengo que decir en cada uno de ellos. Esta es la primera pantalla que nos sale, y como veis, también es el Hat Mine 0.5. Okidoki, okidoki, okidoki. Cuando empezamos, tanto en multiplayer como en single player, vamos a crear un nuevo mundo, survival y normal. Bueno, por aquí vamos a poner, vale, todo. Y esta versión de Minecraft, en la Hat Mine, o Hat Mine, o como queráis llamar, es muy de luchar, es de pegarse con todos. Tenéis que elegir el tipo de personaje que queréis, un poco de rol también. Vamos a elegir, por ejemplo, Halting, y que sea mago. Le damos, y a ver si encuentro alguna gruta. Voy a jugar un, o sea, con todos voy a hacer lo mismo. Si veis, los... bueno, primero hay bichos nuevos, los escorpiones. Y si veis también, tienen level arriba. Por eso digo que es muy de rol. Estoy jugando, tirando con la varita cuando puedo tirarle, quemarlos. Y estoy dándole con el derecho. Como si me hago, tengo una varita mágica que tira fuego. ¿Me he cargado ya? Sí. Y estaba dándole con el botón izquierdo, que con el derecho, como digo. No muy lejos de aquí, seguramente haya una torre, o alguna estructura, para pegar tras a Copaco. Voy a intentar encontrarla, porque no suelen estar muy lejos. Y lo que iba comentando, que al final de... Lo que haré es jugar un rato. Y al final del vídeo, si me permite el mod, porque algunos incluso te permiten el mismo mod, en el mismo pack, que... que pack tiene. Pido disculpas también por el sonido, porque es posible que esté alto. A ver si en el siguiente pack de mods, lo miro bien. Voy a subir a un sitio alto. Bueno, veja. Ya se ve, los... los... los mods buenos también tienen level, como veis. ¿Qué va haciendo? Sí que al final, de cada pack, pondré la lista de mods que incluye cada... la versión, y un poquito verlo jugando, como es. Por eso quiero ir a un sitio alto, para ver si veo alguna torre. Este he jugado bastante, como veis. Tengo... Y sobre todo de mago. Tengo un control de la varita. Uy, eso es una ender. Aquí está. ¡Que te meto, ender! Uy, va. Que tortazo. Ojo, esto está... plagado de ender. Bueno. Pues... Vamos a ver. Tacata, 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 tacata. Nada, no veo ninguna torre. Pues nada, eh... Os lo dejo a vosotros, a los que estéis viendo este vídeo y estén interesados esta versión. Es muy arcade, por decirlo de alguna manera. De hecho, los... Es tan arcade que si... En plan anécdota, pero para que veáis. Si disparáis a un pato, a un pato, a un pollo, o como se llame, se vuelve malo. Se vuelve a dar. Uy, se da. Se vuelve oscuro y se ataca. Pero ataca de una manera... Bestial. Para que veáis lo... Uy, que está aquí arriba. Voy a verla, eh. Ah, bueno. Eso también es... El inventario cambia. Y tenéis, pues eso. Muy rol. Con características... Eh... O aquí tenéis libros de conjuros... Esto. Esta versión, como... Digo. Dentro de las técnicas... Porque casi todas... Uy, uy. No lo había visto antes. Uy. ¿Qué es eso? Que me ataca. Una rata. ¿Y eso? Es como una especie de ender raro. Uy. ¿Qué me parece? Uy. ¿Dónde estás? Voy a dar lo tuyo. Bien. Ah, mira. Y... Hemos visto una estructura. Toma. Ender. Voy aquí a... Paco, Paco. Bueno, que... Yo creo que se ha visto un poco... Lo que es este pack. Voy a llegar a la torre. Me pongo mirando al cielo. Intentar entrar y me van a matar seguro. Y ahí lo dejo. A ver si encuentro la puerta. ¿Dónde está la puerta? ¿Aquí o aquí? Tengo esta para subir. Bueno, es de... Esto sería coger un poquito de tierra de allí. O para dentro. Ahí va. Ahí va. Dos. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Quita rata. Quita. Combis razas. Slimes raros. Como veis. Bichos. A saco. Paco. Y... Vamos a ver para la cadera. Decía que aquí iba a morir. Bueno, venga. Pasemos ahora sí. Que ya me han matado. Bueno, ahora la lista de Moss y este pack. Y luego ya el siguiente pack de Moss. Primero la lista. Vamos a ello. Antes de ver la lista de pack de Moss. Sí he querido ver un poco las opciones que tienen. Que estas son bastante normales. Pero aquí está el reroll character. Por si queréis que el carácter se vuelva a hacer en vez de mago. Ser guerrero o arquero. Las opciones que tenéis ahí. Y ahora sí. Que este vídeo es el de... Voy a hablar de esto. Y me entretengo con otra cosa. Pero yo creo que es importante. Ahora sí vamos a ver la lista de mods incluidos en este pack. Voy a tirar ese de allí. Toma. Venga, vamos a ello. He estado buscando la lista de mods de Half-Mind. Y no lo he encontrado. He encontrado la wiki. Donde vienen todos los bichos a matar. Los terrenos. Los tipos de roles que hay de jugador. Etcétera. Que lo veo más útil. Y es la información que dejaré abajo. En la información. Con el resto de información del resto de pack de Moss. Así que... No sé qué haré. Lo mismo. Mientras voy comentando esto. Pongo una lista que se ve aquí a la izquierda. Debajo del este. De los bichos que hay. Lo cortapego de la página y así lo podéis ver y tal. Leerlo no lo voy a leer. Lo leí vosotros. Voy a enrollar un pelín para que os dé tiempo a leerlo. Eso sí. Y nada. Yo creo que esto es más interesante. Por ejemplo, la lista de bichos que hay. Que la de los mods. En los otros sí es interesante saber que mods hay. Por eso vamos a pasar a... Al siguiente pack de mods. Ahora sí ya habiendo visto... Un poco las características de este. Del hatmine. Hatmini. Pasemos al siguiente. Pack de mods. El siguiente pack de mods. Es un viejo conocido de este canal. Porque es el pack de mods. Jockbox. Que fue... Te lo tengo especial cariño. Porque fue la primera serie que empecé. De Minecraft. Lo empecé con este pack de mods. Esto está aquí. Como podéis ver. Y vamos a entrar. No voy a jugar mucho. Porque esta os remito a la serie. Y ahí... Lo vais más detenidamente. No se lo voy a entrar. No sé. Me quedé en mi casa. Como ves. Aquí ya tengo algo avanzado. Etcétera. Y bueno. Este... Lo que digo. Remito a la serie. Son muchos capítulos. Pero bueno. Ahora... Aunque también lo hice en la serie. Del pack de mods. Los juegos. También pasaré a... A ver la lista de mods. Y... Este... Pack. Es una mezcla. Entre... Un poco de rol. Muy poquito. Y pack muy interesantes. Como el Mine Connolly. Que también hay una miniserie. Connolly. He dicho. O Colony. Es que no sé decir. Mine Colony. No Connolly. Que siempre digo Connolly. Y... Bueno. Hay torres también. Como el Hat Mine. Y... Bueno. Hay globos. Que por cierto lo perdí creo. En el último capítulo. Quiero recordar. Tengo que hacer uno. Bueno. Lo dicho. Remito a dicha serie. Para que veáis más detenientes de este pack de mods. El menú tiene para colocarlos y tal. Y tiene alguna opción extra. Y... Tiene bastante... Bastante con... O sea. Bastante número. Que hemos incluido. Mira. Un pato. Ah. Y tiene muchos animales. Eso también. La versión que utiliza. Que no lo he dicho. Vamos a salir. Y así lo vemos. In situ. Es la versión 1.2.3. En ese sentido es... Un poco... Antiguo. Y... Aquí también algunos mods. Como el de Creatura. Lo podemos... Eh... Quitar y poner los bichos que queramos. Y... Poco más tiene. Eh... En el sentido de nueva partida. Crear nuevo mundo. Trae las mismas opciones. No da opciones nuevas. Lo único que tiene novedoso. Es los mods que incluye. Que ahora vamos a ver. La lista. Que este sí tengo. Tengo la lista. Y sí es interesante verla. Así que vamos a ver. La lista de mods que incluye. Este pack de mods. Jogbox. Vamos a ver yo. Bueno. Ya tenemos. Aquí. Eh... La lista de mods que incluye. Jogbox. El pack de mods. Jogbox. El pack. Jogbox. Que serían. XP book. Para experiencia. Status effect hard. Eh... Para marcadores. Airship. Que son los globos. Etcétera. More XP. También experiencia. Kine inventory. Para inventario. Mini craft minion. Que son unos bichos especiales. Que se pueden sacar. Vitter enchanting. Para los encantamientos. Mini colony. Colony. Para los colonos. Que comenté. Eh... Aventure item. Que son item especiales. En los chests. En los baúles. Marf. More. Well. Para que se pueda quemar. Y el combustible. Sean muchas más cosas. Va con weapon mods. Que son de armas. Que también le hice. Tienes un episodio especial a este mod. Battle tower. Para lo de las torres. Bitter dungeon. Mejores mazmorras. Amor stamp. Para la armadura. Craft guider. Que es una guía de crafteo. Crafting table 2. Que es una tabla especial. Que te craftea casi automático. Daft vp mods. Que como veis. Ruinas. Inventarios especiales. Información en juego. Etcétera. El inventory twitch. Que también va al inventario. Convenient inventory. También inventario. More hell rpg. Que es el tema de la vida. Que va de manera distinta. More creature. Para los bichos. Millenary. Que son para los NPC. Los personajes de los aldeanos. Pues se crean unos aldeanos nuevos. Que tienen como una especie de historia. El pass mode path. Para el PSG. Jump path. Tiene unos bloques nuevos. El rey minimap. Para el mapa. Shelves. Que tú puedes ver los ítems que tienes. El towncraft 2. Que es un tema de encantamiento. Y tal de magia. Y el painterly pack. Que es el tema de los. De las texturas. Que viene. Y esto serían. Todos los mods. Incluidos en este pack. Llamados jocobock. Que como he comentado. Es muy querido. Porque le tengo una serie especial. A él dedicada. Y a mí me parece que. Aunque es antiguo. Por la versión de minecraft. Tiene su. Su aquel. Pero bueno. No me enrollo más. Pasemos al siguiente. Pack. De mod. Bueno. Ya tenemos. El siguiente pack. De mod. Cargados. Esta vez. La versión. 1.4. 4.6. Es decir. La última que hay de minecraft. Un tanto a favor. Y este pack. En concreto. He decidido continuar con. Vol. V. O. L. Z. Vol. Que contiene. 17 mods. Cargados. Como usa. Forge. Permite. Bueno. Tiene 17. Ahora lo vamos a ver. Luego vemos la lista. Vamos primero. Yo ya he creado un mundo. Para probarlo un poquito. Y. Hay un conflicto de ideas. Pero. El pack de mods. Me lo soluciona solo. Espero que no se caiga esto. No. Aquí estamos. Es que. Ha habido un conflicto de ideas. Porque. Se me acaba de actualizar. Ahí el. El motivo. De que haya salido ese pantallazo. No se si se. Altrá en la grabación. Me imagino que si. No os preocupéis. Porque mira. Mira. Mirad. Que rápido lo ha solucionado. Y ya estoy aquí. Jugando. En principio. Es como. Un minecraft normal. Bueno. Viene el rey minimaps. Que es uno. Viene. Es el primer mod que vemos. Pero cuando le damos a la E. Tenemos aquí. También. Anda. Un minecraft normal. Vale. Presionamos esta flechita. No salen las. Pestañas. Que esto cuando lo vi. Dije. Como. Hola. Para ya directamente. Tener cada mod. Organizado por pestañas. Que esto es el mecanic. Bueno. Aquí también podemos ver electric. Atomic. Modular. Esto ahora vemos la lista completa. Pero. Y podemos buscar. Claro. Porque tienen aquí todos. No. Sí. Todos. Los. Como pueden ir. Estil. Oxidiana. Yo sé a uno. Que le gustaría mucho. Esto. De oxidiana. Y a otro. Que le encantaría. Este. De lapis. Azulí. O peluche. Y no digo más. Pero bueno. Eh. No voy a tocar mucho los modos. Porque. Esto requiere explicación. Larga. Algunos de ellos. Lógicamente. Como este. Un desactivador. Una granada repulsiva. A ver. Esto explotan. Sí. ¡Oh! Que explotan. ¡Hola! Bueno. Vamos a pasar a ver. La. La lista de mod. Ya tenemos aquí. Cargada la lista. De mod. Perdón por dar antes la música. Que como he comentado. No estoy bajando los volúmenes. Bueno. Minecraft Code Pack. Nada. Forge Modloader. Para cargar el resto. El Forge Code Chicken. Que también es uno de. De core de. Que es para el resto. No. No. Y no. Items. No perder los items. El ReminiMap. Basic Component. Assembly Line. Atomic Descense. Electric Expansion. ICBM. Inventar y Tweets. Mechanic. Mechanic Generator. Canic Tools. Modular. Forfield System. Y Railcraft. Estos son los incluidos. En este. Bol. 17. En total. Bueno. Pues ahora. Pasemos. Ya así. A ver el siguiente. Pack. De. Voz. Voz. Bueno. Y. Estamos ahora. Con el Technic. Versión 1.2. 2.5. Es. Un poco antiguo. Entonces. Está perdiendo un poco de. Fuerza. Yo entre el Technic. Y TechKid. Prefiero TechKid. Porque creo que es la misma versión. Y para mi entender. Las cosas que trae TechKid. Me gustan más. Para mi gusto. No para mi entender. Para mi gusto. Cada uno tiene sus gustos. Y yo prefiero más TechKid. Que TechKid. Ahora. Además. Comienza con una versión nueva. Ahora veremos. En el siguiente. El siguiente que vamos a ver. Es el TechKid Classic. El otro. El TechKid Light. Ya veremos. Ahí. Que está. Potentón. Pues eso. 1.2.5. Y 51 mods. Cargados. Es muy posible. Que tengamos algún. Ahí este. No lo he usado nunca. Vamos a hacerlo en Creative. Que tengamos algún conflicto de ideas. A ver si genera todo correctamente. Parece que sí. En grande nivel. En esto. Y a ver si aparecemos. En 3. 2. 1. Aquí estamos. Tu Inventary. Tenemos el inventario aquí. Que podemos ver aquí. Todos los. Los. Ítems. Podemos hacer de día. De noche. Con esta parte. Quitar la lluvia. Tanto uno como otro. Cuando estás un poco alto. Todos esos sonidos de viento. Espera. Opción. Music fuera. Y son bajadillas. Dándole al F7. Como veis. Quitáis todos esos. Sonidos de ACOS. Porque. Hay flores nuevas. Y sobre todo. El tema de los. Ítems nuevos. Tampoco voy a explicar mucho. Algunos ya lo he explicado. Como los cables. Esto también. Las puertas. Lógicas. También les expliqué. A lo mejor. En un futuro. Algo o algo. De. De nuclear. Las vías. También las expliqué. O sea. Que alguna de estas partes. El computer. También lo estuve explicando. Esto es la parte clásica. Las armas. También las he explicado. Y bueno. Aquí. Hay hasta peceras. Esto no lo había visto yo. Mola. ¿Y el pez? ¿Y mi pez? Yo quiero mi pecera. Pero bueno. ¿Esto cómo va? ¿Cómo era? ¿Fish? Sí. Hay que tardar aquí cosas. Aquí hay que coger peces. De todas las cosas. Quiero poner una pecera. Para de llover. Creative. On. Off. Para de llover. ¿Cuántas hay que...? ¿Qué pasa aquí? Que lo mismo son para cazar peces. Pues. Ahí vemos. A Bambi. Y ahí vemos. Al tiburón. Ese. A diferencia del. Este que tiene animalitos. Es una mezcla. Que bueno. Que bueno. Los peces ahí. Que guay. Bueno. Que me quedo. Con cualquier tontería. Me quedo ahí. Flipado. Vamos a pasar. A ver la lista de mosca. Al tener 51. Mira. Un huevo y todo. Están dando. Están dando huevos. Que bueno. Bueno. Vamos a ver. A pasar. A ver. Ahora sí. La lista de mosca. Al ver 51. Será larga. Intentaré ir. Lo más rápido posible. Venga. Ahora. Como podemos ver. La lista. Así que no voy a decir. Que hace. Si no. Solo lo voy a leer. Loa For. Optifine. Bien incluido. El Code Chicken. El Forks. Que es el mismo. El Sonia. Miss Craft. No hay no itens. Ray Minimaps. El Industrial Craft 2. Y el Industrial Craft 2. Avances Machines. Build Craft. Tanto el Core. Como el Builder. Energy Factory. Transporte. Silicón. O sea. Todo el Build Craft. Adicional Pipes. Computer Craft. Red Power Machine. El Sensor. Crystal Wind. Mocreatures. EE. Que no sé cuáles. Ah. En el Restoraje será. Industrial Craft Nuclear Control. InMivis Core. InMivis Core. InMivis Tweet. Blockhick Pipes. El M. Atmox. Que es el de los soniditos. Que he hecho con el PT-7. Modular Force Field. Compat Solar. Iron Chess. Red Power Core. Nether Ores. Railcraft. Red Power Control. Red Power Lighting. Red Power Logic. Todo el Red Power. Wearing. War. El Speedcarts. Thermal Expansion. Transformers. Tricapitator. Tuber Stoop. Weapon Mod. Balcones de las Armas. Wireless Red Stone. Core. Wireless Red Stone. Azon. Wireless Red Stone. Red Pipe. El. Red Power. Perdón. El Leader Resolver. Y el Towncraft. Estos serían. Los. 51 Mods. Lo malo del este. A ver si hacen como con el Ted Kid. Y lo pasan al 1.4. 6. Y estaría genial. Porque tiene. Mods muy 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 interesante. Lo pasa. A mi me gusta más el Ted Kid. Porque muchos de los que usé aquí. No los conozco. Y preferí empezar por el Ted Kid. Que creo que es el que nos queda. Así que pasemos a ver sus dos versiones. Primeramente la. La Classic. Vamos a ver el. El Ted Kid. Y ya estamos con el. Ted Kid Classic. En versión 1.2.5. De Minecraft. Y con 41 Mods. Cargados. Este lo conocéis. Porque aquí. Es donde hago. Los tutoriales. Etcétera. Lo tengo en inglés. Y bueno. Este es un mundo plano. Apareceré. Donde el último. Tutorial. Que creo que fue. Donde los cañones. Esto es del último día. El último tutorial. De Ted Kid and Redstone. Donde era la salida. Por aquí. Lo pasa. Esto azul no salía. Salía. Esto es una estructura. Que cree. Porque yo el Ted Kid. Lo que. Un uso que le doy. Es como. Tiene luces. Luces. Azules y verdes. Para hacer. Los efectos. Estos de blue screen. Y tal. Esto es lo del ascensor. Que me dijeron. Que le tenía que poner. Pistones. La pantalla. Aquí. Esto es del computer. Craft. Y por aquí. Tengo. Los de. Las. Las puertas lógicas. Si. Puertas lógicas. Bueno. Tengo aquí. Las pruebes. Y ya quedo. Quedo haciendo. Y bueno. Ahora voy a. Ir a un servidor. Así que voy a cortar. Y ya. La siguiente vez. Que nos veamos. Paso en el servidor. Que es una. Una sorpresa. Que tengo para el final. Pues voy a. Dar una pequeña pista. Ahora. Venga. Nos vemos ahora mismo. Bueno. Ya estoy aquí. En este server. Y diréis. Este server. Este server. Que es. Este server es mío. Bueno. Mío. Pero lo voy a compartir. Luego. Al final. Daré. La página web. La IP. Y todo. Ahora está con el. TechIt Classy. Por eso lo he cargado ahora. Porque. Lo voy a cambiar. Lo voy a. Poner en el. TechIt Lite. Para poder usarla. Uno. Cuatro. Seis. Porque tengo alguna. Idea. Hecha. Esto que me ha pasado aquí. Y luego la arreglo. Con las vallas. Y eso. Por aquí tengo. Una pista. De cargar. Lo mismo. Algún. Como ahora es. A ver. Bueno. Luego lo cuento todo. Pero. Por ahora. Decir que. Ha entrado muy poquita gente. Porque. Ha sido muy 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 privado. Y. Luego lo comentaré. Más detenidamente. A que gente va de liquida. Diriquido. Porque. Que me hago poquita. No. Esto es. Un proyecto que tengo. Que. Que si veis abajo. Se iluminan las. Las luces. Y quiero hacer aquí. Un juego de. De. Bueno. Ya lo veréis. No. Digo. Me hago un juego. Con. Estas placas. Y esa pantalla. Lo que pasa es. Eh. No he tenido mucho tiempo. Porque estoy tirado. Eso es un. Va a ser un. Split. Aquí. Son pistas de park out. Por cow. O como se diga. Muchas son copias. Eh. No las he construido yo. Otras son copias remodeladas. Y. Específicamente. Como esta. Es una. Lo copia de un mapa. Y lo yo le he puesto. A mi toque. Tech kit. Porque. Mindset. No sé si. El 9. Esas luces. Son luces tech kit. Y. Aquí tengo una mozzarella. Me encantan las puertas. Con pistones. Como veis. Esto es una mozzarella. Que tengo aquí. Que la. Que es copiada. Y yo la adapté. Una pedazo de mozzarella. Lo que pasa es que. El servidor donde lo tengo. No es muy potente. Y. Con esto. Se la haga. Mogollón. Pero bueno. Eso. Va al final. Hemos visto un poco. Con server y sin server. Aquí tenemos. Aquí una está jugando. Gontri. Caballero. 23. Se cargó. Última oleada. A las 6. 5 muertes. Una espada. Aquí te vienen los datos. Esta es la. La arena. Hay white list. En este server. Pero bueno. Eso lo comento al final. Ahora vamos a ver. La lista de. De mod. Este. A versión. De kit. La antigua. Digamos. La classic. Al ser 41. Mods. Pues voy a hacer como en el caso anterior. Lo voy a pasar rapidito. Además muchos de ellos ya los he explicado. Bueno. El Forge. El Optifine. El Code Chicken. El Novo Item. Ray Minimap. El Industrial Craft 2. Bull Craft. Adicional Pipes. Computer Craft. Repower. Sensor. El Turtle. Ender Restoraje. Inlimi Viscore. Esto es bueno. Inventory Tweets. M. Ad Mods. Para. Modular Force. Modular Force. Fulfill System. Compass Solar. Iron Chess. Red Power. Nether Order. Power Converter. Railcraft. Bueno. Todos los Red Power. Tuber Stud. Cerver Con Weapon Mod. Wireless Red Stone. Y El Inition Loader. De esto. Detect y como la serie. Esta es de esto. Detect y pues. Ya veréis más. Adelante. Más. Más. Tutoriales. De cada uno de estos. Y ahora vamos a pasar a la versión Elite. Detect que la última. Y si. Si. Ya estamos aquí. Con la nueva versión. Unión. De. Otra. Vamos. Cuando la vi ayer. Dije. Como. Minicraft. 1.4. 2.6. 6 y te que junto me han leído la mente porque esto es súper genial la estuve probando no aquí aquí es la primera vez que lo cargo y el server cosas enseñaba antes lo voy a pasar a esta versión entonces lo haré a lo largo de esta semana es posible que esta noche si me da tiempo esta noche vosotros no sabéis a qué hora grabó hoy para no decir ni noche ni mañana ni tarde lo haré hoy o mañana o en esta semana o sea que en breve estará el server ese en la nueva versión ahora después de ver esta que es la última que nos queda este pack de modos el último vamos a dar esa sorpresa que comentaba ya lo aplicaré más detenidamente pero bueno eso viene después vamos a lo que vamos esto es de kit de siempre pero actualizado que significa actualizado que por ejemplo podemos tirar petardos no tengo ninguno preparado y es igual que el bol que viene a que la pestañita es el clásico y luego si le damos aquí tenemos dos no no lo he dicho hay 60 y humos cargados en esta versión hay de todo y más yo una cosa que ya he visto que voy a hacerlo sino las siguientes tutorial poco le va a quedar no industrial con computer craft que diga con el color la pantalla color ya las cañas bueno ya lo veremos ya lo veremos no impaciente y bueno si se impacienta tiso cálmate cálmate bueno y aquí los bloques red power todo esto es de red power y tengo bueno aquí te lo va poniendo las traducciones que traduce la parte en español entonces habrá gente que lo vamos a darle la primera línea esto sí te lo pone en español pero luego los mod no los han traducido pero bueno a mí me da lo mismo contento estoy como decía no sé quién creo que era el de jose luis moreno y nada ya iremos viendo esto más detenidamente no este no quiero que uno de estos en futuros tutoriales vamos a ver aquí toquen el monitor ron ron cd ron con colorines ron ron LS, CD, Secret, LS, Allon, Time, Ago, es la de Superman, yo me confundo con la canción de Willian, Indiana Jones, Star Wars y Superman, tres bandas sonoras de la hostia, porque el Williams es la caña de España, pero me confundo a veces, bueno, pero me estoy enrollando, que ya hemos visto The Kid Light, quien quiera que lo mire más detenidamente, y bueno, yo apartaré tutoriales, como he dicho, y ahora vamos a ver la lista de mods, me quedo aquí en este árbol, subió, mirando a las ovejas, ¡Hola ovejas! Como veis, y como decía, 61 mods, cargador, ni uno ni dos, así que lo voy a pasar rapidito, el code pack, el forje, el code chicken, no es nuevo ítem, tricapital, torrey, minimax, buildcraft, adicional pipe, además estos te los coloca, que bueno, Industrialcraft, Inmimiscore, Avance Repulsion System, Industrialcraft por aquí también, Avance Power Managing, Compansolar, Computercraft, no, que bueno, Dimension Anchor, Equivalent Change, Ender Restoraje, Factoriza Station, Nuclear Control, Inventory Twist, Iron Chess, Logit Pipe, Mine Factory, Relevade, Red Power, Misscraft, Nei Plugin, Miss NetherOre, Omnitool, Raycraft, Steve Karts, Thermal, Expansion, Transformer, Tubestus, Balcon Weapon, Core, Azon, y este, Muchísimos, y todos ellos muy interesantes, ya, de todos los packs de mods, a mi personalmente me voy a quedar con este, y lo bueno que tiene es que lo han actualizado hace nada, por lo que la vida, la durabilidad, va a ser mucha, y también supongo que implica que siguen trabajando en ello, y que no lo han dejado de lado, por lo que si sale la 1.5 es posible que esta versión lite, pues se gane un lite 2, con la nueva versión, tarde en más, tarde en menos, pero, posibilidades hay, o sea, que no es como otros packs de mods que están más abandonados, y las actualizaciones son casi nulas, en este, está recién sacado, de esta semana, o sea, mirar la fecha del vídeo, y lo sacaron, más o menos, por ahí, a primeros de año, del 2013, y se ve, expectativas, pues bueno, con esto ya, han quedado explicados todos los packs de mods, ahora, vamos con la sorpresita, bueno, y aquí está, la sorpresa, aunque poca sorpresa es, porque, lo voy a poner en el título del vídeo, y además he comentado, anteriormente, en este mismo vídeo, que era un servidor, de TechKid, lo voy a actualizar, la nueva versión de TechKid Lite, y, bueno, condiciones de este servidor, es un servidor que, que, pago yo solo, porque me lo hice a nivel personal, ya que no encontraba ningún servidor TechKid, donde me, poder meterme en español, decidí crear el mío, y, bueno, al pagarlo yo, no es un servidor muy potente, es decir, permite jugar, bien, sin lag, a unos 16 jugadores, como mucho, entonces, voy a ser selectivo, en el sentido de que, los primeros que lleguen, irán entrando hasta un máximo que vea yo, que, que permita el servidor, admito donaciones, en el sentido, para mejorar, únicamente el servidor, para conseguir que entre más gente, nada más, pagar más, no, pagar más memoria, etcétera, suelo serlo, lo tengo pagado hasta este, hasta enero, todo enero del 2013, aunque, espero, renovarlo hasta abril, o sea, a finales de abril, el veintitantos, creo que me cumple, para entrar, bueno, dejaré la página web, en la información, y ahí hay un correo, que podéis utilizar, mensaje privado, también podéis utilizar mi correo electrónico, que aparece en este vídeo, quien esté interesado, que lo busque, y me manda un correo, la IP la tenéis ahí, pero Wildlist, requisito primordial, para poder entrar, que os guste TechKid, de verdad, solo eso, y bueno, cuentas premium, que eso lo pone Minecraft, o TechKid, porque es necesario, el server como tal, no es cuenta premium, lo que pasa es que no hay un pack, no premium, entonces, si conseguís un pack, lite, no premium, podéis entrar igualmente, si estáis interesado, sin ningún problema, pero bueno, eso ya os lo dejo, yo intentaré de todas formas, porque, en la página web, que está, como ves, de diciembre del 2012, el último movimiento, interés, ir actualizándola, poniendo, si encuentro, algunas otras formas, de entrar en el server, con TechKid, etc., y lo dicho, lo único, que necesitáis, es estar interesados en TechKid, y punto, y al revés, si no estáis, estáis interesados, yo os añado en la web, list, estáis dentro, y veo, que las intenciones, son otras, que no sean TechKid, baneo, y si insistís, baneo de por vida, que ya no vais a entrar en la vida, sin acritud, que yo soy, yo soy una persona bastante razonable, y creo, creo que soy bastante razonable, y en ese sentido, no, no exijo mucho, solamente que si te gusta TechKid, pues, puedes entrar, porque para eso está creado este servidor, solamente para, gente que esté muy interesada en TechKid, pero bueno, no me enrollo más, dejaré la información abajo, de cómo contactar, podéis por Twitter, por Facebook, por YouTube, por el correo que viene ahí, dejaré la página web abajo, la dirección del server, la IP, todo, pero, ya digo, hay white list, o una lista, que si no habláis primero conmigo, por mensaje privado, no, no vais a poder entrar, en teoría, y bueno, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al canal, que por cierto, si comentar que tengo ya 50 suscriptores, muchas gracias a todos ellos por suscribiros, ahora se me actualiza el, el virus, el antivirus, pues bueno, ahí queda, sabéis que ya usabas, y nada más, como suelo decir, creo que he hecho todo, ¿no? Comentar, suscribiros, no, de comentar no lo he dicho, comentar, suscribiros, darle me gusta, y como suelo decir, bye bye, y hasta otro ratito, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!